Hola amigos soy Gustavo y hoy hacemos este fantástico muro de hojas de 2 metros 40 por 2 metros 40 que además es súper realista, mira qué bien que combinan todos estos tonos distintos de verdes este muro es de Kitty Story que se especializa en hacer muros de hojas o de flores tenés que ver las combinaciones de flores que tienen porque son increíbles como siempre de todo lo que ves acá te dejo el link en la descripción y también un descuento, siempre les consigo descuento ahora lo que vamos a hacer es armar la estructura que sostiene esta pared esos son 2 minutos y después 2 minutos para poner las hojas es increíblemente rápido y queda fantástico, vamos a verlo para armar mi estructura bien robusta primero necesito esta caja que la voy a dejar por acá y que contiene los 3 caños que componen mi estructura que por supuesto están protegidos por bolsitas de nylon afuera nylon, no tirar las bolsitas porque después hay que guardarlos ahí para que no se rayen mira, caños de aluminio que están muy muy buenos, ya lo vas a ver armado pero todavía necesito algo más es esta caja que es mucho más pesada y que tiene las bases de nuestra estructura que por supuesto son bien pesadas para no correr riesgos ahora vamos a armarlas, mira, vamos a dejarlas por acá ahora, así estos que son las patas tienen adentro un pequeño conector es así, es solamente un caño con un tornillo de este lado y lo que vamos a hacer es colocarlo en nuestra base nuestra base tiene como puedes ver 1, 2, 3 y 4 agujeros puede ir en cualquiera de esas posiciones lo voy a poner en el medio esta vez lo colocas así, de este lado le colocamos el tornillo te ayudas con un destornillador, le das un poquito más y listo ahora hay que hacer lo mismo con la otra listo, vamos a ensamblar nuestra estructura primero los parantes, por supuesto, uno de cada lado mira que grueso que es el caño, es muy muy robusto y que fácil que calza como podés ver en la parte de abajo está reforzada con una sección de caño un poco más gruesa y así nomás queda calzado y no se va a mover de ahí vamos a poner el otro y ahora el travesaño es extensible va calzando acá con este botoncito vos lo podés poner a la medida que vos quieras en este segundo calce es justo la medida que necesito para las telas que voy a poner ahora y mira que fácil que calzan en los travesaños tiene este gancho en la punta que se introduce dentro de estas ranuras que como ves hay cuatro para que las puedas poner hacia cualquier lado lo colocas ahí y el travesaño ya queda muy firme y del otro lado vamos a hacer lo mismo venimos por acá, lo calzamos así y listo tenemos una estructura súper súper firme lo que sigue es modificarle la altura a este travesaño ves estos dos botoncitos que están acá solamente los empujas hacia arriba y el caño se libera lo pones en la altura que querés soltas acá y ya queda muy firme así de fácil, mira empujas hacia arriba lo colocas donde querés lo soltas y listo ahora voy a buscar algo más y ya vuelvo mira esta tremenda caja de Kitty Store mira vamos a abrir vamos a sacar esto limpieza no te la esperabas mi muro de hojas terminado así viene armado no hay que unir placas ni tomarse el trabajo de hacer nada ya está todo listo enrolladito en la caja vamos a intentar colgarlo y necesitamos retirar el travesaño para colocarlo en este bolsillo de tela que tiene por detrás y que lo hace muy práctico para colgar y mirá que bien que va quedando pero antes de subirlo esperá que todavía tengo más otro igual para poner al lado ahora tenemos que darle altura recordá que solamente levantás acá esto se libera y le das la altura que quieras pero por supuesto hay que levantar un poquito de cada lado para ir levantándolo nivelado vamos a hacerlo y que fantástico que queda pero esperá que todavía hay que hacerle algunos ajustes vamos a darlo vuelta a ver que nos encontramos detrás y del otro lado tenemos la lona sobre la que están pegadas todas las plantas que es una lona muy muy resistente y tiene estas tiras que están por todas partes como las podés ver que son para sujetar esto a la estructura o también para sujetar las lonas entre sí mirá acá tengo estas que las voy a usar para unir a mi caño y también tenemos que unir como te dije una tela con la otra tela para que no se abra entre medio de las dos igual como este diseño tiene muchas hojas si lo dejas así tampoco se ve a través ahora vamos a darle vuelta otra vez y una vez colocado en su lugar y todo atado lo que tenés que hacer es separar bien las patas para que la tela se estire y se luzcan más las hojas ahora tenemos que trabajar sobre las hojas ¿por qué? porque les podemos dar un toque personalizado y de cerca podés ver el increíble realismo que tienen estas hojas y plantas mirá tenés de estas acá las tropicales grandes hay por lo menos en tres tonos de color después tenés estas más chicas helechos esta que yo la conozco como lazo de amor y de fondo tenemos todo un entramado de hojas pequeñas que la verdad que están buenísimas por las dudas si pensabas que esto es impreso no 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 son todo todo hojas hay algo que tenés que tener en cuenta yo recién lo desembalé vos viste como lo tenía enrollado así que algunas están un poco apretadas como por ejemplo esta ves queda un poco plana si las hojas están todas juntas como todos los centros de estas y de estas de los delechos tienen alambres adentro así que le podemos dar forma miralo ahí de cerca ves podés tomarlo así ir formándolo direccionándolo para el lado que vos quieras así va a quedar más abierto va a ocupar más lugar y va a quedar más natural también las hojas grandes si están muy planas lo que quedan mejor es doblarlas un poquito hacia atrás mirá así ves que queda curvadita y le das una forma más natural también los helechos ves viene todo junto así que también le das un poquito de forma y queda mucho más natural y además cubre más el espacio después de que terminamos de hacer eso tenemos que buscar espacios como por ejemplo este que está acá que quedó sin ninguna hoja y ahí le podemos agregar si queremos una de las hojas que trae de repuestos y esta es la plantita que vamos a agregar en este que es el único espacio vacío que encontré en toda la tela mirá tiene un cabo muy largo así que primero le voy a quitar un pedacito le voy a dar así un poquito para cada lado que me quede así como una S un poco doblado porque así seguro se va a pegar mejor a la tela ahora lo voy a doblar así que forme como una patita y de esa manera voy a buscar un lugarcito por acá abrís así que se ve la tela ahí vamos a poner pegamento ponemos bastante por ahí un poco por acá la apoyamos ahí y ahora tenemos que esperar un ratito que se enfríe si querés lo podés reforzar con un poquito más de pegamento y una vez que se enfría lo cerrás un poquito y ya ni siquiera se ve desde donde sale la planta así que podés agregar todas las plantitas que vos quieras para personalizarlo o también si con el uso de guardarlo y volverlo a poner alguna de las plantas se desprende bueno de la misma manera la pegás y listo recordá que esto y las hojas ya venían con el kit de Kitty Story y así queda este muro de hojas de Kitty Story armado en 5 minutos que tiene 2 metros 40 por 2 metros 40 terminado y además es extremadamente realista con toda esta variedad de tonos de verde si querés el tuyo con descuento siempre te dejo los datos en la descripción del video o en el primer comentario ahí te dejo el link y el código de descuento para que no te quede sin el tuyo te interesan los muros de flores pasa por Kitty Story que también tiene un montón de modelos de flores con distintos colores tonos tamaños que no te podés perder y todos son con el mismo sistema que tiene una tela por detrás y que se enrollan entonces es fácil de guardarlos y muy rápido para armarlo muy importante a la hora de decorar y ahora si llegamos al final si te gustó dejalo un me gusta y suscríbete al canal para que nos encontremos todas las semanas con nuevas ideas acá te dejo 4 ideas para que vos elijas con qué querés seguir y a mí solo me queda agradecerte muchísimo a vos por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!